Llegan las vacaciones y con ellas muchos mayores dejan su domicilio habitual y regresan a los municipios rurales. Para evitar llevarnos un disgusto a nuestro regreso es necesario practicar algunos consejos básicos, como cerrar bien puertas y ventanas, evitar que la vivienda parezca deshabitada o pedir a un vecino o amigo que nos retire el correo. Es una de las estrategias de difusión del plan Mayor Seguridad que también incide en prevenir problemas como los robos en casas motivados por el abuso de confianza. Los amigos de lo ajeno y de cometer delitos en estas circunstancias pueden entender que son objeto de mayor vulnerabilidad. Tal vez objetivos más fáciles, pero esas recomendaciones pueden servirnos para todos. En Castilla y León se han denunciado lo que va de año cinco robos por falsos accidentados que solicitaron a un mayor entrar a su casa a hacer una llamada y mientras su cómplice aprovechaba para robar. Consejos para vivir más tranquilo, aunque las estadísticas inciden en que Castilla y León es una comunidad segura donde hay menos de 30 infracciones penales por cada mil habitantes al año, muy debajo de la media nacional y europea.